Tal parece que ha llegado la hora de regar. Debo protegerlo. Yo... Tengo que hacerlo. ¿Por qué estás regando el jardín a estas horas? Tu madre se encuentra muy preocupada. Mi madre... No entiende lo que me pasa. Este era el jardín de mi abuela. Y yo tengo la obligación de protegerlo como de lugar. ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Ya no siga! ¡Ha sido demasiado lejos! ¿Por qué estás tan obsesionada con este lugar? Si tan solo... Si tan solo hubiera regresado antes, mucho antes de que ellas... Abuela, ya he regresado. Siento llegar tarde. ¿Abuela? ¡Abuela! Si tan solo hubiera ayudado antes de salirme... Abuela no hubiera muerto. Es mi culpa de que ella esté muerta. Es por eso... Que tengo que proteger su jardín... Como si ella aún siguiera viva. Ella es como yo. Atrapada por su pasado, culpándose a ella misma. ¡Jeff! Entonces, ¿por qué no dejas que tu madre se preocupe por ti? Puedes hacer eso, ¿no? Además, ¿a dónde se ha ido todo ese empeño de buscar el jardín de Amahara? ¿Dónde está tu sueño? ¿Tu abuela querría que te quedaras en este lugar? No. No digas eso. Por favor, ya no. He sido una estúpida. Y ahora mis pies dicen que no puedo comer. ¡Entonces yo te ayudaré! ¡Yo destruiré esas raíces! ¡Yo destruí!